Toma. Pa' que te despercudí. ¿Qué quiere que le busque en internet, Wally? En internet, nada. Quiero que veáis qué hay en esta cuestión. ¿Y esto? ¿Me vas a ayudar o no? Sí, obvio. Ya, entonces enchufa la cuestión, pues. No tiene virus, ¿cierto? ¡Ábrelo! Rumián. A ver, dale, dale. ¿Este no es el apellido de los dos criminales? Sí, sí. Son fotos. ¿Fotos? Ya, dale, dale. Veámoslas. A ver. Ah. Dale. Son muertos, Wally. Oh. Estas son fotos de la gente que mataron o mandaron matar a estos desgraciados. Dale. No. 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 Ya, ya. ¿Sabés qué? Yo voy a seguir revisando esto. A ti no te hace bien. Anda, acosté. No, no, no. Sueñe, sueñe con que la voy a dejar sola en esto. ¿De dónde sacó esto, Wally? Esto la encontró la Mariana dentro de las cosas escondidas en las cuestiones de la lana. Hay más de 300 fotos en esta carpeta, Wally. De puros muertos. Es que esto... ¿Te das cuenta cómo es esta gente? Los tienen aquí guardados como... como trofeo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? Retrocede. Un cachito. ¿Esa? ¿Esa mujer? ¿Esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿La conocen? Esa. Es la Roxana Muñoz. Pero, ¡cacha! Es supuestamente la mujer que la Mariana mató. Si está aquí dentro de la foto de los muertos, los rumián, quiere decir que ellos la mataron, ¿no? La Mariana, ¿cachai? Entonces, Wally... ¿Usted cree que esto pueda servir como prueba para liberar a la Mariana? No sé. Pero yo creo que sí. Ya. ¿Sabes qué hay que hacer? Me voy a sacar la cachai copia de esta cuestión. Perdón. Y... No le puedes contar a nadie. Ni siquiera a tu papá. Ay, tanto que ha crecido este último tiempo, mi niño lindo. Sí. Sí. Ya está conversando. Oye, Lidiuca. ¿Sabes que yo ya me tengo que ir? ¿Te importa quedarte tú con el Benjita? No, no. Vaya tranquila nomás. Ya. Oye... Estará bien que se queden aquí la Sofía y el niño. Mire, lo importante es que están de vuelta. Ay, ojalá que este angelito traiga un poquito de paz a esta casa. Ay, Dios la escuche, señora. Ya, yo me tengo aquí. Buenos días. Irene. Hola. ¿Ese es Berjamín? Sí, mi bisnieto. Bisnieto. Ay, qué fuerte. Mi bisnieto. Ay, Berjamín, Irene. Me alegro de verte bien. Sí supe lo que te pasó. ¿Tu hermana no se la pudo conmigo? No. Pero tu hija sí se la pudo con ella. Bueno. No hablemos cosas desagradables al frente de esta pobre criatura. Mira cómo estornuda, inocente. Qué voy yo. Ya, chao. Déjalo tranquilito nomás, que no se inquiete. Chao, Lidica. Chao, que le vaya bien, señora. Que yo hasta acá no tiene que ver contigo ni con tu hijo. ¿Cómo? Porque escuchaste. Otra vez estás tomando decisiones apresuradas y erróneas. No entiendo. Entonces... Entonces, ¿por qué pusiste una denuncia para favorecer a Rubén? ¿Por qué me estás provocando? ¿Por qué te viniste a meter a esta casa? ¿Favorecer a Rubén? ¡Sí! Por favor. Yo a ese imbécil no le haría ningún favor. Entonces, ¿qué estás haciendo? Lo justo es justo. Esto lo estoy haciendo por el bien de Benjamín. ¿Por su bien? Sí, Sofía. Tú misma me dijiste que te lo querías llevar del país para alejarlo de su papá. Y eso es algo que yo no voy a permitir. Ahora me doy cuenta que a ti nunca te importó, Benjamín, que nunca lo quisiste. Ya no me interesa lo que digas ni lo que pienses de mí. Tú eres incapaz de ponerte en el lugar de un otro. ¿Perdón? Solo piensas en ti. Siempre lo has hecho. Eso no es verdad. Sí, lo es. ¡No, no es verdad! ¡Sí, lo es! Y yo pensé que conmigo iba a ser diferente. Pero me equivoqué. Era lo mismo lo que pienses de mí y no me importa. Lo único que me importa ahora es mi hijo. Por favor, Ignacio, te lo ruego. Retira esa denuncia, por favor. En dos días más, la paternidad va a ser de Rubén. Ruégale a él, no a mí. Nunca me esperé una traición así, no de ti. ¿Y crees que yo sí de ti? ¡Ah! Sal de mi vista, Sofía. Eres siniestra. No te mereces nada de mí. Esta es mi casa. No, no lo es. Es más mía que tuya. Así que si quieres buscar un lugar donde dormir, buscate otra pieza. ¡Qué raro que no me hayan trasladado todavía! Gracias, chiquita. Obligado a tomar desayuno con el perraje nomás, pues. O quizá pasó algo. No sabemos. Oh, quizá ya te echaron de la pega. Mi primera chamba. Estés ahí, te envidiosa. No creo en todo caso porque lo hago reje. ¡Ah, sí! ¡Réje! 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 Silencio. Silencio. Silencio todas. Asiento. Vamos a empezar con el programa de reinserción laboral. ¡Uy! ¡No nos van a sacar a trabajar! ¡Silencio! ¡Escuchen! Las seis reclusas que voy a nombrar las que eran listas en diez minutos. ¿Escucharon? ¡Diez minutos! ¡Vamos! ¡Vázquez! ¡Obvio! Ya, Vázquez, aquí, aquí. ¡Mondaca! ¡Buena, coneja! ¡Ya, Mondaca, a la fila! ¡Lazo! ¡Escucharon! 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 ¡Molina! ¡Vamos! ¡Molina, a la fila! ¡Ya tanto baile! ¡Pastor! ¡Sácate el pan de la boca! ¿Ya? ¡Tú! ¡Vamos! ¡A la fila! ¡Y por último! ¡Rosa León! ¡Vamos! ¡A la fila, Rosa! ¡A la fila! ¡Ya! ¡Silencio, silencio! ¡Se las quiero listas en diez minutos! ¿A dónde? ¿Qué onda? Falto yo, pues. Para reclusas con mala conducta como tú, no corre este beneficio, Dolores Riquelme. ¡Silencio! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Esta traje! ¡No! 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 Sofía debió habernos avisado de esta visita Yo no vengo de visita, papá Benjamín y yo Volvemos a nuestra casa ¿En serio? Sí Así de simple Como si aquí no hubiera pasado nada, víctima ¿Tú y Ignacio volvieron? Seguramente se le pasó la patada y tal detentive No, papá Yo no he vuelto con el heredero de esta casa ¿Y entonces? Yo y Benjamín Necesitamos una pieza donde dormir Disfruta 12 meses al precio de 8 Ingresa a megagow.cl